Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde en este caso voy a entrevistar a un representante del Club E-Commerce y del E-Commerce Awards que es una muy interesante iniciativa dentro del mundo de comercio electrónico de España que trata de dar reconocimiento a los mejores proyectos de comercio electrónico de nuestro país. Y durante los próximos 15-20 minutos estaremos hablando sobre beneficios de participar en esta iniciativa e intentar aportaros el máximo de datos e información que espero que os resulte interesante sobre todo para aquellos profesionales que os dedicáis al comercio electrónico. Así que con vosotros tenemos a Félix, muy buenas. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y sobre todo en el Club E-Commerce, ¿qué es lo que hacéis? Muy bien, como bien has dicho, soy Félix Pascual, me encargo del desarrollo de negocio de Club E-Commerce y bueno, en Club E-Commerce lo que hacemos, lo que intentamos hacer es aglutinar, o sea, Club E-Commerce es un club al que pertenecen las principales tiendas online que operan en España. Y lo que hacemos a través de Club E-Commerce es montar eventos en los que ponemos en contacto a estas tiendas con proveedores de soluciones e-commerce que pueden aportar una innovación a su operativa o ayudarles a aumentar las ventas, bueno, pues un poco a mejorar. Por mi experiencia, los gestores de empresas de comercio electrónico suelen ser bastante proactivos, o sea, no son empresarios que se queden quietos en una sola plataforma ni en una sola tecnología. De hecho, en cuanto que tú le puedas ofrecer de una forma demostrable el que puedan mejorar la tasa de conversión, el push-in-funnel, el que puedan, dentro del empujo de compra, puedan mejorar los ratios de ventas, son gestores muy proclives al cambio y a la mejora. Claro, justo eso es lo que tratamos de hacer en los eventos de Club E-Commerce, ¿no? Presentarles cosas que les puedan ayudar y teniendo en cuenta que el perfil, como bien dices, es muy proactivo y está siempre a la última. Sí, es que es muy curioso, por eso comentar este detalle, que precisamente en comercio electrónico nunca, si estamos quietos solos en una tecnología no se da nunca nada por hecho y hay que estar en una evolución y mejora constante. O sea, hay otras ramas de la tecnología online, por ejemplo, un página web o un foro donde no es necesario en absoluto un cambio. Hay foros que llevan funcionando 10-15 años y no han cambiado en absoluto su tecnología, pero en comercio electrónico el usuario evoluciona, las tecnologías mejoran muchísimo y entiendo que el foro de los E-Commerce Awards, a través del Club E-Commerce, sirven para poner en contacto tanto a tiendas de Club E-Commerce con sus posibles nuevos proveedores. Entonces, hemos hablado de Club E-Commerce, pero exactamente los E-Commerce Awards, ¿qué son? ¿Qué premian? ¿Qué funcionan? ¿Qué fechas tienen? Los E-Commerce Awards es una iniciativa que trata de premiar a las mejores tiendas online del año en España. Lo de las mejores, ¿quién lo decide exactamente? Claro, digamos que hay dos tipos de premios. Tenemos la categoría de premios populares y los premios profesionales. Los premios populares los eligen los usuarios con votaciones a través de la página web awards.clubecommerce.com en diferentes categorías, desde moda, ocio, cultura, viajes, e-commerce, B2B, ¿vale? Entonces, digamos, hay un proceso de votación, los usuarios votan a las tiendas que consideran que son las mejores, y una vez finalizado el plazo de votaciones, que finaliza el 9 de junio, son elegidas cinco tiendas online, las cinco más votadas de cada categoría, y digamos que pasan a una ronda final en la que un jurado profesional elige el ganador de cada categoría. Por cierto, pequeño detalle, si hemos dicho la URL demasiado rápido, no os preocupéis que en la descripción de este mismo vídeo tendréis las distintas URLs o información que podáis necesitar, las compartiremos vía descripción. Al mismo tiempo que estáis viendo este vídeo, bajaros un momentito hacia abajo, pinchar en descripción del vídeo y tendréis todas las URLs que vayamos comentando. Por cierto, tenemos un pequeño infiltrado aquí en el vídeo. Hola, 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 hola Ronan, saluda, es que lo tenemos aquí de infiltrado, por lo menos que se nos una. Seáis bienvenido, este es el máximo responsable y culpable de que el Club E-Commerce exista. Uno de ellos, sí, sí, sí. Y lleváis ya cinco años con la iniciativa, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, la primera vez que lo hicimos fue dentro del marco de la feria Expo E-Commerce, la primera que hicimos en Madrid en 2009. Y desde entonces entiendo que habéis estado, porque de hecho la iniciativa ha crecido muchísimo. Ha quedado. Empezó una manera bastante confidencial, es verdad, había pocos escritos y pocos premios. Y después de la primera edición solo había como 10 premios. Sí, bien. Y ha crecido tanto el número de premios como el número de participantes. Sino, como comentaba Félix, el número de categorías que teníamos y tenemos un número bastante amplio, claro, para recoger tan amplio es el mundo del comercio electrónico. Y más, sí, claro, cada día más. ¿Orgulloso de tu creación? Muy orgulloso, súper orgulloso. De hecho, mira, el año pasado, no sé si ya lo habéis comentado esto, pero el año pasado ganó uno de los premios, ganó Welling, ¿vale? Y si vas hoy en día a la página de Welling en su home page y bajas hacia abajo, ya verás que está impresionado su logo, ¿vale? Eso también, cuando recibes, cuando recibes, te anima bastante. De la misma manera, cuando recibes un email de alguien de Welling, también en su firma, está puesto en otro logo, ¿vale? Y me acuerdo también que los chicos de Lesbonus en la, creo que en la tercera edición, ya verán donde ellos un premio, lo utilizaban hasta sobre su tarjeta de visita. Por lo cual, ves que realmente la gente lo toma en serio y los grandes playas como Welling, como Lesbonus, sí. Con lo cual, si lo gana, de hecho, en alguna de las subcategorías, lo gana una tienda de tamaño mediano pequeñito, eso todavía tiene que ser un reconocimiento de un peso mucho mayor. Lo es, y de hecho, también, hablando justamente de las tiendas pequeñas, las start-ups, hay un premio que es el premio especial justamente para nuevos modelos de negocio start-ups, que luego va a ser enviado a, no sé si lo comentáis eso ya. No, 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 no... Sí, no, es que le estás robando parte del premio. Ah, acababa por empezar. Bueno, bueno, pues uno de los premios justamente tendrá visibilidad en los premios internacionales, los premios europeos del e-commerce. Vale, que sirve entonces como trampolín para darse a hacer el rojo. Exactamente, para lidiar con los mejores start-ups y modelos de e-commerce. El año pasado fue Taylor Forless la que fue ganadora en los premios en España y pasará al certamen europeo. Con lo cual sirve como catapulta de salto para darse a conocer, a conseguir nuevos inversores y poder encontrar pares para entrar en nuevos mercados. Bueno, sí, luego claro, durante este evento hay muchos contactos que hacer en los premios de comercio europeo. De hecho, lo recomendable es precisamente utilizar todas estas herramientas que tienen disponibles los profesionales de comercio histórico para hacer networking, darse a conocer inversores, proveedores y entrar en nuevos países. O sea, los contactos que se hacen en este tipo de encuentros como el e-commerce awards son absolutamente fundamentales para crecer y no hay que quedarse en ningún momento en la oficina. Entonces hay que moverse, hay que hacer networking, tú lo sabes muy bien. Lo sabemos los dos porque de hecho precisamente el club e-commerce precisamente va de eso, va de hacer mucho y muy buen networking entre profesionales del comercio electrónico. Exactamente. Bueno, pues no os quiero ocupar más tiempo ni protagonismo, así que ya... Encantadísimo, encantadísimo que te haya dejado hablar. Bueno, pues nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Pues, después del momento, el momento infiltrado de Rona, continuamos con Telet, hemos comentado que hay grandes partners como fue el Egonu, ahora Welling, que utilizan y hacen un refuerzo de marcas de estar muy orgullosos de haber ganado premios de e-commerce awards. Pero, si lo tuviéramos que explicar a una tienda de comercio electrónico nueva que acaba de estar y no lanzándose, que son bastante profesionales y tienen muchas ganas y la visibilidad le vendría muy bien, pero ¿qué beneficios concretos le aporta, porque son muchas las categorías, no es imposible en absoluto ganar un premio si alguien es profesional, pero ¿qué aporta concretamente a una tienda de comercio electrónico el apuntarse en vuestros recursos? Evidentemente, como dices, bueno, pues, ganar tiene sus dificultades, pero si se consigue el premio, pues por supuesto va a tener esa visibilidad de la que hablaba Rona y que tiendas como Lesbonus o Welling están haciendo gusto y se sienten orgullosos y lo comunican, pero simplemente el hecho de participar está planteado como, bueno, pues como dar una excusa de comunicación en la que durante un mes, el mes que duran las votaciones, pues estás en la web de los premios y puedes hacer todo tipo de acciones de comunicación para conseguir el mayor número de usuarios que te voten. Con lo cual, bueno, pues digamos, como decía, que estamos dando una excusa a las tiendas para que monten algún tipo de acción, de comunicación, bueno, para conseguir algo más de visibilidad o de relevancia durante ese mes que duran las votaciones. Luego ya depende de, como decía, ¿no? Es decir, primero quedar entre los cinco primeros y luego que el jurado profesional lo... Con lo cual tenéis todo el mes de votaciones donde hay mucha comunicación, mucha visibilidad. De hecho, este vídeo lo veréis publicado desde el 20 de mayo de 2014 hasta la gala de entrada de premios que he dicho exactamente... La gala es el día 12 de junio en Matadero, Madrid. Entonces, entre el 20 de mayo hasta la primera semana de junio estáis a tiempo de participar... Sí, el 9 de junio finalizan las... 9 de junio. Entonces, entre el 20 de mayo y el 9 de junio tenéis unos 20 días aproximadamente donde, obviamente, yo voy a estar promocionando este vídeo y vosotros que veis con mi audiencia, muchos de vosotros interesados en el comercio electrónico, tenéis unas dos o tres semanas para apuntaros de cara a esta gala que será el 12 de junio del 2014. Entonces, por cierto, por curiosidad, porque me gustaría pasarme, pero estoy intentando confirmar la asistencia, pero tengo otro compromiso relacionado con un plan de emprendedores, precisamente el plan de emprendedores de Actívate, de Google, en el cual tengo que participar. Pero, por curiosidad, ¿cómo es la gala? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ocurre en la gala de entrega de premios de los documentos? Bueno, pues, la gala, como hemos dicho, será el día 12 de junio en Matadero, en Madrid, y comenzará alrededor de las siete y media a ocho de la tarde. Bueno, ahora intentaremos hacer una gala amena y, bueno, pues, entretenida, como en otras ocasiones, que no sea excesivamente larga y, pues, no sé, calculamos que en hora, hora y media, pues, finalizará la parte en sí de la entrega de los premios y comenzaremos un pequeño after work. Y, en ese caso, mucha gente feliz por haber recibido el premio. Claro, sí, sí, sí. Y mucha gente feliz también por haber participado. No todo el mundo puede... Lo podemos denominar una gran fiesta del comercio electrónico. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Por eso decía que, posteriormente a la entrega de premios, bueno, pues, tendremos un after work para, pues, tomar algo y hacer un poco de networking de una manera más distendida, más desenfadada. Pues, por cierto, ¿cuáles son las empresas que, porque, al fin y al cabo, todo esto de una entrega de premios, unas fiestas, todo requiere de una serie de partners, colaboradores, empresas que echen una manita. ¿Cuáles son las empresas patrocinadoras y principales colaboradores de los eCommerce Awards? Pues, mira, este año contamos con dos patrocinadores Gold, que son Correos y Adient, ¿vale? Tenemos un patrocinador Silver, que es Trustly, igual que Adient, es un medio de pago. Y luego tenemos, pues, otros patrocinadores, como son YouPay, también otro medio de pago. Este año parece que han apostado fuerte la logística en los medios de pago por los premios. Tenemos otro patrocinador que son eMakers, que es un tema también de logística, entrega ecológica en bicicleta. ¡Ah, qué curioso! Muy, muy interesante. Y también contamos con un patrocinador más tecnológico, que es Egei Technology. Y, bueno, pues, estamos justo ahora también, pues, hablando con más empresas que se puedan unir. Pues, espero que de aquí a las anteriores de premios se sumen nuevas empresas colaboradoras. Si estáis interesados en conseguir la visibilidad viendo ser sponsor del eCommerce Awards, ¿cómo os contactan? También de cara a que ponga yo la información en la descripción. ¿Cómo os contactarían para poder colaborar con los eCommerce Awards? Pues, lo tienen bastante sencillo. Como he dicho antes, la web es hours.clubecommerce.com Y ahí aparece nuestro teléfono de contacto y también un mail, que también es muy sencillo, que es hours.clubecommerce.com Y, bueno, pues, estaremos encantados de hablar con ellos y atenderles. Y entrando en la ya fase final de esta entrevista, donde quería que conocierais los eCommerce Awards y, sobre todo, que si lo veis interesante os apuntéis, sobre todo, que participéis, que no se pierde nada, que hay que, en este caso, hay que moverse, hay que hacer los deberes. Porque, si estáis haciendo muy buen trabajo con vuestra tienda de contacto electrónico, el intentar participar no es tiempo perdido. Podéis conseguir visibilidad. Pero ya entrando, después de intentar animaros y daros a conocer esta iniciativa, un par de pequeñitas preguntitas. ¿Cómo has visto tú, desde el espacio tan representativo del Club eCommerce y del Comercio Awards, cómo has visto la evolución del mercado de comercio electrónico a nivel de, o tiendas, o plataformas, o partners? Pero, ¿cómo has visto en estos últimos cinco años de entrega de premios esa evolución, ese crecimiento, cambio de tendencias? ¿Qué has visto en estos cinco años? Bueno, como había dicho Ronan antes, bueno, pues sí que ha habido, evidentemente, muchísima evolución, simplemente en cuanto al número de participantes. Bien, es verdad que desde el año pasado, desde la cuarta edición, es la primera vez que se hace que solamente participan tiendas online. Las tres primeras ediciones participaban tiendas online y proveedores de soluciones eCommerce. Pero bueno, tanto en los eCommerce Awards como en otros eventos que hacemos, sí que hemos visto una evolución clara y una apuesta, ya no sólo de tiendas online que ya estaban en el sector, sino una apuesta del sector retail por entrar en la venta online. Y bueno, cada vez estar más especializados, conocer mejor el sector, conocer mejores soluciones que les ayuden a hacer las cosas de una manera más operativa, como decías, a mejorar las ventas, a mejorar el embudo de conversión, en fin. Y una de esas preguntitas que nunca nadie quiere que le haga, ¿cuáles crees que pueden ser las tendencias en el comercio electrónico? En el corto, 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 nada de largo, pero ¿de aquí a poquito o qué crees que está ocurriendo ahora mismo en el comercio electrónico en España? Bueno, la verdad es que todo va muy rápido, pero bueno, nosotros sí que pensamos que hay un hueco importante e interesante en la parte del social commerce. Toda la parte relacionada con la venta a través de redes sociales. ¿Pinterest en especial o incluimos las generalistas? O sea, no vinculado a una red social en especial, sino a determinadas aplicaciones o herramientas que van a permitir, que ya están permitiendo, pues vender a través de redes sociales. Bien, bien, bien. O sea, social commerce como tendencia. Que la preguntita de tendencia o previsiones de futuro siempre es una de las preguntas que todo el mundo intentamos evitar, pero nos ha respondido sin pestañear. No, bueno. Pues feliz, encantadísimo de tenerte. Se me ha quedado solamente una cosa por comentar y quería, porque hemos hablado de los tipos de premios y he contado los premios populares. Ah, bueno, los profesionales. Claro, se me han quedado por contar los profesionales. Bueno, pues durante el periodo de votación, bueno, vamos a enviar a todas las tiendas inscritas un cuestionario con, bueno, pues que les hacemos una serie de preguntas porque necesitamos algunas informaciones para pasar al jurado. Entonces, el jurado con toda esa información elegirá los cinco premios profesionales. Vale, pues el ganador de la noche, mejor mobile commerce, mejor tienda internacionalizada, mejor startup, bueno, pues esas categorías. Vale, pues hemos hablado sobre la iniciativa E-Commerce Awards que ya ha entrado en su quinta edición, que es organizada por el Club E-Commerce. Gracias a todas las tiendas, gestores profesionales, gestores de tiendas de comercio histórico que veáis este vídeo, animaros personalmente a apuntaros y participar, que puede ser un hito de visibilidad muy interesante para vosotros. Y, por supuesto, que gane el mejor, os lo deseo, y que este tipo de iniciativas sigan a lo largo del año creciendo, teniendo cada vez más repercusión y que sigan para animar a internacionalizarse, a ser cada vez más profesionales e intentar superarnos cada día porque, al fin y al cabo, los usuarios, los consumidores esperan que les demos cada vez un mejor servicio. Y este tipo de iniciativas nos ayudan a que se nos reconozca, que se les da muy buen servicio al consumidor de comercio electrónico de España. Enhorabuena por la iniciativa, ha sido un placer tanto entrevistarte como dar a conocer vuestra iniciativa y espero que sea un éxito la entrega de premios y que, en cuanto podáis, me deis el feedback de que volvemos a ser una sexta, séptima, séptima, octava. Y todas las que sean necesarias para apoyar el comercio electrónico de España. Sí, seguro que sí. Nosotros esperamos contar contigo que puedas arreglar lo que tienes ese día y puedas estar con nosotros. Pues lo estoy intentando a ver si es posible. Muy bien. Entonces, a vosotros, pues, ya sabéis, apuntaros al encuentro. Y por mi parte, ya sabéis, un saludo de Emilio Márquez, este vídeo en mi canal. Si os gusta lo que hemos comentado, primero apuntaros. Pero, aparte, podéis seguir la conversación dejando vuestros comentarios en este mismo vídeo. Y sí que...